...a caso de la gente, las manos, ¿vale? Entonces, para las manos, las claras las reservamos. Esto es lo mejor siempre así. Ah, vale. Créeme, hombre, a uno así es lo mejor, ¿vale? Los cascarones, pasar la yema por los cascarones, lo que hace es muchas posibilidades de que se rompa y además refriega el interior por el exterior del huevo, es donde suele estar la salmonela. Se me va a escapar. No pasa nada si se rompe. Pero tíralo para dentro. Ah, no, 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 mira, mira cómo ha quedado el huevito. Cuenta. Qué bien. Hombre, me parece ya cachondeo que la melodía aplauda porque tú declaras un huevo. Hombre, la gente conmigo no tiene como un reto. Pero, hombre, por Dios, por declarar un huevo también te van a aplaudir, iba a decir yo. Hombre, por Dios y por la vida ensalada. Estoy aprendiendo, Antonio. Un poquito, un poquito, un poquito de amor propio. Oye, esto lo mezclo todo, ¿no? Méscralo.